La Comisión de Fiscales ha trabajado de manera intensa todos estos días a la cabeza del fiscal Mejillones y ya tiene preparado para la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada para el día de hoy, en horas de la tarde. El Ministerio Público hará uso de la palabra y solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Yanine Áñez. Nosotros como Ministerio Público no tenemos conocimiento de ese recurso que hubiese presentado la defensa. En todo caso es un recurso que no tiene un efecto suspensivo en relación al juicio que se va a reinstalar en horas de la tarde. ¿Hoy puede ser sentenciada la expresidenta Áñez? El procedimiento establece que inicialmente es el Ministerio Público, como acusador, presenta los alegatos. A continuación presenta los acusadores particulares, llámese Ministerio de Gobierno, Procuraduría. Y posteriormente tiene el uso de la palabra la defensa para que pueda cerrar también la fase de alegatos. Posteriormente es el tribunal que ingresa a deliberar inmediatamente de concluida la presentación de los alegatos de la defensa para dictar la sentencia correspondiente. Reitero, ese es el procedimiento y nosotros vamos a estar a la espera del plazo que fije el tribunal una vez reinstalado el juicio en horas de la tarde. Doctor, pero este recurso no paraliza o no suspende la audiencia. No tiene efecto suspensivo un recurso de queja. El recurso de queja establece que el tribunal de garantías no hubiese dado cumplimiento alguna sentencia constitucional y es por eso que se genera este recurso de queja ante el tribunal constitucional mencionando que se hubiese incumplido la decisión del tribunal constitucional. Entendemos nosotros, como es de conocimiento público, que no ha acontecido esta situación en los hechos. Por lo cual, este recurso de queja, además de que procesalmente, reitero, no tiene un efecto suspensivo que pueda paralizar la continuación del juicio.